Es importante compartir este día con los periodistas que están festejando su día y agradecerle en mi caso el acompañamiento de estos ocho años que fueron importantes, que todos los años hemos festejado el Día del Periodista y que realmente todas las obras que se hacen en los municipios, el periodista local tiene mucho que ver porque son el que las difunde. Si no, por ahí no podíamos nosotros dar a conocer lo que hacemos o lo que necesitamos, haciendo una política de inclusión y de integración en San Fernando. Así que creo que son los mayores logros. El resto, bueno, un agradecimiento al vecino que nos permitió poder dar tantos servicios, hacer tantas obras y ir mejorando la vida y la calidad de vida de todos los sanfernalinos. El agasajo siempre te hace sentir bien, te hace sentirte mimado, querido, respetado y valorado. Se trabajó muy cómodamente acá en San Fernando, con mucha libertad. Yo siempre me acuerdo de una frase que él todavía dice, que uno le pregunta, Luis, aparte de esta nota que vamos a hacer, ¿vamos a hablar de otra cosa? Y él siempre dice, vos preguntá lo que quieras. Y la verdad que no es común encontrar dirigentes políticos que te digan, en realidad, preguntá lo que quieras. La verdad que este municipio siempre durante estos años, estos casi ocho años de gestión, ha respondido siempre a cualquier tipo de cuestión que haya salido a través de algún pedido, de algún vecino, independientemente de eso, siempre ha sido abierto a poder brindar notas. Yo agradezco siempre esta atención que tiene la gestión de Andriotti y Andriotti en particular. Hemos logrado tejer un vínculo de mucha información y obtener, tanto por el propio intendente como por todos los funcionarios, respuestas. El trato humano que ha tenido siempre con nosotros, cercano, solidario, la verdad que se trabaje como se trabaja en San Fernando en materia de comunicación sería muy importante.